Matamoros, Tamaulipas, Reynosa y Nuevo Laredo Como hay historias escritas por el bravo y sus senderos Estas son las mañanitas de los siete pistoleros Quintana y Vigilio Aranda, los del automóvil gris Formaron aquella banda que le dio vuelta al país Los mataron a Mansalva una tarde a San Luis Después a Honorio Farías y en Reynosa lo mataron Y a Inocencio, Rubio, Lugo en Laredo lo tumbaron Por las muertes que debían con sus vidas las pagaron En los brazos de su amada, bien dormido lo agarraron A Cuco, reyes, tronera, el día que lo asesinaron Pero a nadie se le olvida que a Cuco lo traicionaron De una prisión de Jalisco Se escapó Gómez Carrasco Pero en San Antonio, Texas El intento fue un fracaso Ahí detrás de las rejas Ha muerto Gómez Carrasco Estos si eran pistoleros Pero ya los han matado Como a Gerardo González Se escapó del otro lado Se les fue a los federales Y a los rinches del condado